Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo con novedades sobre Tuva Boyocustum y Engin Agborek que os sorprenderán. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de pasar a nuestro video. Esta noticia es de hace dos años y en ese momento tenía muchas ganas de que estos dos se casaran. Para compartir con ustedes cuando la vea. Sí, mis queridos seguidores, la fotografía que compartió la bella actriz Tuva Boyocustum en Londres sorprendió a los amantes de la dupla. Como saben, Engin Agborek dijo en su entrevista que quiere casarse ahora, pero tiene que esperar un poco más para casarse porque aún ha encontrado a la mujer adecuada. De hecho, ya había encontrado el amor adecuado, pero Tuva Boyocustum le tenía mucho miedo a todo y no podía acostumbrarse a esta idea. Porque la hermosa actriz tiene dos hijos, y sus dos hijos deberían querer esta relación. Asimismo, Engin Agborek necesita amar mucho a los hijos de Tuva porque tienen que cumplir estas condiciones para que sean una familia. Aunque las hijas de Tuva en realidad aman mucho a Engin, Tuva tiene algunas preocupaciones y tiene mucho miedo de convertir esta relación en un matrimonio. La bella actriz tomó una decisión en sus matrimonios anteriores y se casó de inmediato, pero esperó mucho tiempo porque su relación con Engin no terminaba. Si son amantes y se separan un día, no podrán volver a tocar en el mismo proyecto. Dado que Engin está en contra de esta situación, ¿qué compartió la hermosa actriz? La bella actriz, la última escena de Tuva, estaba comprometida en este compromiso y estaba vestida con mucho estilo, por lo que el amante de Tuva estaba casi en nuestras manos. En la foto había un hombre muy parecido a Engin Agborek, y todos reportaron que la pareja estaba comprometida, pero lamentablemente esta noticia no es cierta ya que se tomó esa foto. Más tarde, un amigo de Engin compartió que era un marco del set. Estábamos tan emocionados cuando escuchamos esta noticia. Pero como decíamos, Tuva tiene algunos miedos. Engin se mueve lentamente porque no quiere apresurarse. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable, adiós.